Paraguay se levanta. Ellos perdieron todo. Te necesitan. Una simple donación les cambia la vida. Que no te inunde la indiferencia. Levantate. Contamos con vos. Esperamos tus donaciones de alimentos no perecederos. Arroz, azúcar, poroto, hierba, sal, café, leche, aceite. En el Seminario Metropolitano desde el lunes 5 de junio al miércoles 7 de junio. De 8 de la mañana a 17 horas. Paraguay se levanta. Noticias Paraguay nos conecta.